¿Tiene dificultades para realizar sus pagos hipotecarios? Es importante que usted realice sus pagos a tiempo. Si ve que no tiene la capacidad y tiene problemas financieros para hacerlo, es importante que usted recurra a un asesor que esté capacitado y que sea confiable. Estas son algunas alternativas que le ayudarán a ponerse al día en sus pagos. El primer escenario es cuando sus problemas financieros son temporales. Veamos cuáles son las opciones. La primera es solicitar un aplazamiento. Aquí usted tendrá que demostrar que más adelante podrá realizar los pagos. Y la segunda es proponer un plan de pago, en donde usted tendrá que hacer pagos mensuales regulares hasta que se ponga al día. El segundo escenario es cuando usted tiene un problema financiero a largo plazo. Existen dos opciones igualmente. La primera es modificar su hipoteca. Pídale a su prestamista que le ayude. Usted podrá mirar si pueden cambiar las tasas de interés o alargar en años el tiempo que usted tiene para pagar su préstamo. O podrá coger esos pagos atrasados para sumarle a la deuda del préstamo. La segunda opción es solicitar la reclamación parcial. Si usted tiene una hipoteca asegurada y tiene una deuda entre 4 y 12 meses, usted podrá solicitar la reclamación parcial a través de la entidad gubernamental HUD, la cual le pagará al prestamista sus pagos atrasados. Igualmente, ellos le harán firmar un pagaré, el cual tendrá vigencia hasta que usted termine de pagar la totalidad de este. Recuerde que un pagaré no genera intereses y se vence cuando usted haga el pago de la primera hipoteca o venda su casa. El tercer escenario es cuando usted definitivamente no puede continuar con la vivienda. Existen cuatro opciones. La primera es la venta. Usted debe conseguir un agente de bienes raíces que le ayude a vender rápidamente su propiedad. La segunda opción es vender antes de la ejecución hipotecaria. Esto es importante, ya que si usted ve que no encuentra un comprador que dé la cantidad de dinero que usted solicita, usted puede dirigirse al prestamista y darle un monto menor al que usted adeuda. La tercera es conseguir un comprador que esté dispuesto a pagar su hipoteca. Esto se puede hacer incluso si en el préstamo original dice que no es posible tener terceros que estén dispuestos a hacer este pago. Y por último, hacer una escritura que evite la ejecución hipotecaria. Esto es importante y es una de las opciones que existen, ya que usted podrá devolver la vivienda para que le perdonen la deuda. Esto es importante para el crédito, pero tenga en cuenta que no podrá hacerlo si usted ha utilizado su vivienda como garantía para otras deudas.